Ahorita estoy en Londres de noche, es el 30 de abril del 2010. Este es el río Támesis. Este es el Parlamento Inglés. Está el reloj. El Big Ben. Son 3 para las 9 de la noche. Estoy en el medio del puente Westminster. El London Eye. El puente. El río Támesis. Y yo.